En Ecuador, el pasado 21 de abril, los ecuatorianos acudimos a las urnas para pronunciarnos sobre 11 preguntas planteadas en el Referéndum y Consulta Popular 2024. El Consejo Nacional Electoral, una vez más, garantizó la transparencia y el respeto absoluto a la voluntad popular. Es así como el trabajo técnico desarrollado en el proceso electoral tuvo como principio de la transparencia, la cooperación y participación de observadores nacionales e internacionales. Esta colaboración no sólo garantizó la integridad de las elecciones, sino que también promovieron el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento en materia electoral y la formulación de recomendaciones que fortalecen los procesos electorales. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral invitó a nueve misiones internacionales y el Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador. Además, contamos con observación electoral nacional de los Consejos de Igualdad, universidades, organizaciones sociales, personas naturales y jurídicas, para que estén presentes en todos los hitos del calendario electoral. Ecuatorianas y ecuatorianos, como jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador, saludo a la ciudadanía por su participación en el referéndum y consulta popular del pasado domingo 21. Asimismo, quiero reconocer la dedicación de las y los integrantes de la Junta Receptora del Voto que hicieron posible la realización exitosa de este ejercicio democrático. Subrayo también el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral, que en el corto periodo de preparación establecido para este tipo de convocatoria, logró llevar a cabo este proceso electoral. Estas elecciones contaron con un total de 680 observadores electorales, de los cuales 640 son nacionales y 40 internacionales de organismos como Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB, Organización de Estados Americanos, OEA, Transparencia Electoral, Parlamento del Berco Sur, Parla Sur, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, Honorable Cuerpo Diplomático, entre otras. Expertos nacionales e internacionales destacaron la labor del Consejo Nacional Electoral en la organización de este proceso. El civismo de la población ecuatoriana, el ambiente de paz y seguridad durante la jornada electoral y el trabajo técnico comprometido de nuestros funcionarios para garantizar el voto de las y los ecuatorianos, aspectos que fueron destacados por los observadores electorales. Los resultados anunciados por el Consejo coinciden también con los de que la sociedad civil, las empresas de encuestadoras, la opinión pública en general estimaba. Por lo tanto, me parece que no podemos sino volver a aprobar y felicitar la importante tarea del Consejo. Felicitaciones para el Consejo Nacional Electoral de Ecuador con Diana Atamaína a la cabeza y a todo su equipo de hombres y mujeres, jóvenes y de todas las edades, pero destacó estos jóvenes y estas jóvenes que hicieron posible que nuestro trabajo pudiera llevarse a cabo de la mejor manera. Tuvimos toda la información necesaria y tuvimos toda la atención posible y esto redundó en que pudiéramos hacer nuestro trabajo tal como lo mandan las normas en materia de observación. La Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, destacó la labor realizada por el CNE en el Referéndum y Consulta Popular 2024 y los esfuerzos realizados por la institución por consolidar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Además, reconoció la importancia de conmemorar los 100 años del voto femenino y el legado de Matilda Hidalgo a través de diversas actividades lideradas por el CNE. Y una vez más ha quedado transparentado el proceso, respetando los estándares de la democracia y la voluntad de este país como es Ecuador, en la cual los votantes acudieron a votar en un ambiente como lo resaltamos en el informe de civismo de la población ecuatoriana y en un ambiente de paz y seguridad percibido durante toda la jornada electoral. Felicidades. Asimismo, el Parlamento del Mercosur, en su informe de observación electoral, destacó el desarrollo ordenado, pacífico y exitoso del Referéndum y Consulta Popular 2024. Estuvo buena convocatoria, que hubo un gran porcentaje de gente que concluyó a votar, a defender al país, a Ecuador, lo cual nos parece muy, muy positivo, porque mientras más participación haya, mejoramos la democracia. La Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, destacó la inclusión de personas con discapacidad a través del voto en casa, proceso que nos ha convertido en un referente de buenas prácticas en la región. Queremos felicitar al pueblo ecuatoriano por haber asistido masivamente a las urnas, donde vemos las buenas prácticas que tiene el Ecuador, como por ejemplo el voto asistido, el voto en casa, que hace que los procesos sean más inclusivos. Y en nuestros países vamos a tratar de replicar estas buenas prácticas para hacer procesos más participativos y sobre todo más inclusivos. Así que solo me resta reiterar la felicitación al pueblo ecuatoriano por haber participado pacíficamente, a las autoridades electorales, por haber realizado un proceso transparente, íntegro. Nosotros damos fe de eso, de una misión de observación imparcial, como miembros de la UNIORE. La transparencia del sistema democrático ecuatoriano se ve fortalecido gracias a la cooperación y participación de observadores nacionales e internacionales. Sin duda, en los 60 días que tenía precisamente el Consejo para organizar, fue efectivamente excelente, ¿verdad?, en todo lo que tenía que ver con la logística, la organización, la planificación y sobre todo la coordinación con otras instituciones. Como universidad hemos desarrollado de manera sistemática ya cuatro procesos de observación electoral, lo cual es visto de muy buena manera por nuestra parte, puesto que se han creado con mejores condiciones que procesos anteriores para la observación electoral. Hemos realizado un proceso de observación desde la instalación de las juntas receptoras de votos, las jornadas electorales en sí mismas. Hemos revisado el proceditismo político alrededor de los recintos electorales y hemos aplicado un sistema de conteo rápido de votos, evidentemente entregado a través de informes continuos al Consejo Nacional Electoral de manera transparente. Estas misiones, conformadas por hombres y mujeres, comprometidos con la transparencia y la democracia, desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de nuestra democracia. Su labor imparcial y objetiva fue clave para fortalecer la confianza en nuestro sistema electoral y garantizar la integridad del voto ciudadano expresado en las urnas. El Ecuador que quieres empieza en ti. Más información en www.cne.gov.es